Y bueno, le traemos este interactivo para que ustedes lo vean y espero que les guste sobre el tema Yo tengo una piedra y bueno, vamos los pibes, chau Que le vamos a tomar Tengo una piedra en el señor, dice que voy a morir El doctor me tiró, que me entró por la nariz Por la nariz Yo quiero vivir, que no me falten aspirinas Nunca dejan de tomar Yo quiero vivir, que no me falten aspirinas Nunca dejan de tomar Yo quiero vivir, que no me falten aspirinas Nunca dejan de tomar Yo quiero vivir, que no me falten aspirinas Nunca dejan de tomar El doctor se rescató y mi vieja no está loca Yo no puedo seguir, todo el día tomando coca Yo quiero vivir, que no me falten aspirinas Nunca dejan de tomar Tengo una piedra en el riñón, dice que voy a morir El doctor me tiró, que me entró por la nariz Por la nariz Por la nariz Yo quiero vivir, que no me falten aspirinas Nunca dejan de aspirinas Nunca dejan de tomar Yo quiero vivir, que no me falten aspirinas Nunca dejan de tomar Yo quiero vivir, que no me falten aspirinas Yo quiero vivir, que no me falten aspirinas Nunca dejan de tomar Yo quiero vivir, que no me falten aspirinas Yo quiero vivir, que no me falten aspirinas Nunca dejan de tomar 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 Doña Norma Furor, ¿no? Espero que les haya gustado Bueno, así de esta manera nos despedimos Y bueno, quiero agradecerle Primero y principal A todos ustedes que hacen posible que Dama Gratis Hoy esté donde esté A todas las radios comunitarias Que son los que nos dieron un apoyo de primer momento Bueno, a toda la gente de Difusión A ver, a quién me falta A ver, a la gente de Sonido Falco Al Estudio Bunker A Huito González A Pablo Tejero A Jalil A Andrés Grimolisi Que nos ayuda una banda Y bueno A DJ Taz Que grabamos varias cosas En el estudio de él En la parte de las voces Los miñaditos Y bueno, espero que les guste este nuevo compacto Y nada, no queda más nada por decir Que mandar un saludo A nuestros padres Y bueno, en especial Para mi hermano Junior Nos va a dedicar a este nuevo compacto Chao 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 Gracias.